hola amigos y amigas de youtube en el vídeo anterior yo estaba haciendo un vídeo pero se cortó por no sé muy bien por qué pero ganamos a un nuevo lanzador ganamos a grogor no me acuerdo muy bien cómo se llama ahorita vamos a ver ganamos a grogor pero en un vídeo anterior yo ya había ganado a violeta y como vamos a pelear contra un jefe nos vamos a ir a un duelo para probar cómo es violeta porque ya no hice ningún otro vídeo y ya no probé cómo es violeta y también amigos y amigas los invito a que se suscriban a mi canal bien ya le ganamos y ganamos un cofre de cristal con cinco joyas y pues bueno como ven verán ya tenemos ya los cofres los vamos a abrir el cofre de cristal y nos da cuarenta y nueve monedas más 50 monedas dos monedas más 16 joyas comida para oruga de hielo grenooker espectro y nada vamos a abrir este otro 27 monedas comida para grenooker elemental de aire malvada y nada vamos a abrir este otro y nos da 12 monedas 14 monedas más dos joyas comida para pompa elemental de aire malvada al guijón y nada vamos a abrir este y nos da 34 monedas más 61 monedas dos monedas 18 joyas comida para el electrocutante llamaradas erizo y no nos dio nada pero como saben nos alcanza para unos cofres no nos da 35 monedas más y no nos da 35 monedas más